Casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Juego.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Visita www.hoydeportes.cl y entérate de todo el acontecer nacional e internacional del deporte que tú prefieras. Somos Radio Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. La llave del éxito es arriesgarse a tener pensamientos no convencionales. Radio Hoy, la información es ahora. Desde muy temprano hasta que te acostas Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar La radio, la radio, punto, la radio. www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa, escríbenos al mail radio, arroba, radiohoy.cl Y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, radiohoy.cl, en Facebook, radiohoy.cl, radiohoy.cl. Es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.invivo.cl Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Detrás de las paredes que se ubican en los estudios de radio hoy Yacen las mentes maestras que llevan a cabo los planes más maquiavélicos que la humanidad Ay, pero que pone ¿No podemos hacer algo un poco más movido? ¡Chavo! Salgamos de lo clásico Rompamos los moldes Vayamos a donde nadie más va Porque somos más que solo cómics Las fuerzas especiales de la hoy te traen lo mejor Lo peor Del noveno arte Aquí comienza Entre viñetas En la radio oficial de la fanaticada mundial ¿Qué tal muchachos? Cuando ya son las 7 de la tarde Con 2 minutos Partimos este capítulo 39 Ya del Entre viñetas 2019 En el verano del 2019 A través de Facebook Live Streaming Y a través también de www.radiohoy.cl Puedes también hacer nuestros comentarios a través del WhatsApp Más 569-872-89606 Estamos acá en la compañía de grandes personas Grandes profesionales y grandes amigos Vamos a partir dando la bienvenida a la invitada obviamente Que el día de hoy nos acompaña Nuestra querida Connie de Ediciones Cero ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bravo! ¡El aplauso! ¿Cómo estás Connie? Bien estamos aquí, empezando el año todavía ¿Empezando el año todavía? Todavía sí, porque han pasado 11 días apenas Así que yo estoy empezando todavía Ah, ya, perfecto Pero vamos bien Vamos bien Vamos que se puede Vamos, vamos Y junto a la querida Connie Nos acompaña también la voz maligna de Entre viñetas Ah, que ya no está tan maligna ¿Qué pasa, cabros? Está hasta incluso un poco así como rehabilitado, ¿no? ¿Rehabilitado de qué? No sé Los tricópicos, ¿cómo estás? Aquí, con un poco de migraño por el calor Pero todo bien Sí, no, sí Está, es cosa seria el calor Nada que decir, nada que hacer Sí, nada que decir Oye, el día de hoy queremos dispensar la ausencia de dos compañeros nuestros Que en este caso son Pucho y La Vale Que en este caso Pucho está cubriendo un evento por Aún tenemos rock Anda allá en Parral Sí En la Wulstaco Y la querida Vale Un evento increíble Así parece, por lo menos lo que ha ido subiendo en las redes sociales Estaba bastante bueno Ya nos costará mucho cuando vuelva Así es Y La Vale está enfermita de salud Está un poco delicada Así que le queremos mandar un gran abrazo Y hartas bendiciones para que se recupere Sí, todo el Genki para que se recupere luego Y luego La Vale Paréntesis Ahora saben por qué no tienen que jugar con el libro ese Claro Aparte invocar al productor hace que se enfermen dos En todo caso De hecho Yo les dije Pero no, ¿le hacen caso al mermelado? Son más porciados Bueno Y ahí están las consecuencias Nada que hacer Oye, para partir el programa del día de hoy Queremos saludar a nuestros amigos de Arroba Nación Geek Chile Que siempre nos están acompañando Y siempre están siendo parte del panel A pesar de la Obviamente a través de la distancia, ¿no? Ellos los pueden encontrar en Arroba Nación Geek Chile En Facebook En Instagram Para que puedan encontrar lo mejor En lo que es la cultura geek En la cultura ñoña Pueden encontrar tazones Pueden encontrar poleras Figuras de colección Póster Todo lo que ustedes buscan Lo pueden encontrar en Arroba Nación Geek Chile Búsquenlos en Instagram Y en Facebook Arroba Nación Geek Chile Ya Vamos a partir con el tema del día de hoy Que Tenemos que hablar de contingencia Sí o sí Esto es contingencia el día de hoy Y Nos tiene que sí o sí Estar acompañando El estreno de ayer, ¿verdad? El estreno del día de ayer De la nueva película de Dragon Ball Super En este caso Que es Broly Dragon Ball Super Broly No vamos a hablar de la película como tal Porque obviamente somos buena onda Y no queremos Spoilearlos con nada Y eso no se hace De la edición de los temáticos Exacto Este es un programa Free Spoiler Spoiler Free Spoiler Free Así que no se preocupen No vamos a revelarles Ningún secreto De la trama Más allá de lo obvio De los personajes Que ya hemos visto En los teaser trailers Y en los trailers como tal Y lo que se ha dado En algunos lugares Más allá de eso No vamos a hablar Nada de la película Nada de la película Excepto de lo obvio Para que ustedes no se espacen No, no, que van a hablar No, no, que van a hablar No, no, que van a hablar No, no No, no No, no No, no No, no No, no No somos tan mala onda No somos tan mala onda Justamente Un pequeño dato que quisiera dar Antes de partir con el tema de llena Es que salió ya que El estreno de ayer De Dragon Ball Super Broly Fue un récord histórico Y venció al estreno de Infinity War Tú también ¿En serio? ¿En serio? Le ganaron a los ayer Así es Es bastante grande Bueno, como sabrán Muchas de las personas Que nos están viendo Hubo un tremendo hype Por la película Hubo mucha promoción Muchísima Salieron, como sabrán Las tarjetas VIP Yo ya tengo la mía Yo no, por Dios Pero en fin Hubo mucha promoción El estudio claramente Le tiene mucha fe a esta película Incluso Masako Nosawa Que es la actriz de voz De Goku en japonés Dijo que esta era La mejor película De todos los tiempos Que viniendo de ella Que ha hecho a Goku A Gohan Y a Goten Durante toda la serie Son grandes palabras Así que eso Ya partió con el pie derecho Ya es un reto histórico Venció a Avengers Eso es bastante bueno Y personalmente Espero que esté más tiempo Del que habitualmente Están las películas de anime En el cine Así que eso Eso antes de partir Con el tema de Broly Ya, perfecto Buen dato ese El haberle ganado Justamente A los Avengers A un estudio Que lleva 10 años Haciendo películas Primero fue Aquaman Y ahora esta película ¿Qué les parece? Premeto Oye Buen dato Te sacaste Connie de las Mercedes Vamos entonces Con el tema Del día de hoy Vamos a hablar Netamente Del villano de turno ¿Ya? Que Villano Villano de turno Porque ha aparecido Hasta el momento En 4 películas 4 4 películas En el 93 En el 94 En el 95 Y ahora último En el 2019 Esas han sido Las 4 apariciones Oficiales Canónicas Y no canónicas Del personaje De Broly Así es Pero Queremos saber Y les queremos Comentar a nuestros amigos Para el que no Cacha un poco Acerca del Del personaje ¿Quién es Broly? ¿Ya? Y básicamente Esa va a ser La pregunta Del millón ¿Verdad? Exacto Nos vamos a basar Y nos vamos a dar vuelta En esa premisa ¿Quién es Broly? Y para que nuestros Amigos lo vayan sabiendo Obviamente Más allá De lo obvio Broly es un personaje De la franquicia De Dragon Ball Y Se han ido Generando Distintas películas En base A este personaje Como dije recién Canónicas Y no canónicas La única canónica Que efectivamente Toriyama dijo Ya Ahora si Este personaje Es parte del universo De Dragon Ball Es Dragon Ball Super Broly Así es Anterior a eso Se habían generado Tres películas Desde la base De Toei Así es Que bueno Ya lo hemos conversado Varias veces Hay veces que Toei Llega y dice Y hace A discreción Y llega Y genera cualquier cosa No fueron malas películas No No fueron malas películas Y tuvimos la suerte De poder ver A este personaje Musculozoide De un metro Noventa y cinco Y ancho Y ancho Y ojo Un metro noventa y cinco En su estatura normal Porque cuando se convierte En este super saiyajin Legendario No llega nada más Y nada menos Que a los dos metros Y medio Es verdad De pura masa muscular Y pura masa muscular Yo no sabía eso Es verdad Es efectivo No sé Nunca me tomó El tiempo De pescarlo con NaWiC Mirirlo ahí A Broly A mi Toriyama me contó Muy bien Ah que detalle Sí Se dio el lujo De mandarle un whatsapp La versión Hulk De un super saiyajin Exacto Es el único super saiyajin Que crece Exacto Y aparte de hecho Crece Tiene energía verde Es un Hulk Degámoslo Lanza energía por la boca Es pero increíble Sí Y es más poderoso Cuando se enfurece Digo Es Hulk Sí es verdad Solo falta que se llame Broly Banner Es verdad Bueno Parte con B Ahí está Está la premisa De Stan Lee ¿Viste? Sí Bueno Bueno No es ningún secreto Que Toriyama leía cómics Occidentales Sí Totalmente Absolutamente ¿Verdad Superman? Hay que decir también Que al menos Las dos primeras películas Que incluyen a Broly Son No sé si diría Las mejores Pero sí al menos Las más populares Las que más causaron furor En su momento De entre las primeras Trece o catorce Películas Que te lanzaban Que eran todas lanzadas Por Toei De hecho Claro Y bueno No hay ninguna canónica Claro Y claro Están otras La de Yanemba Por ejemplo Que no incluye a Broly Que también son populares Pero la primera de Broly O la segunda O ambas Son en general Muy populares Son de las más recordadas De hecho Una de ellas Al menos Estuvo en cine Estuvo estrenando en cine Aquí en Chile Sí Y Broly es Probablemente El personaje No canónico Más querido Y más recordado De todas las franquicias De hecho Sí Yo creo que eso Le ha valido también Que llegue al lugar Donde ha llegado ahora Efectivamente Porque hay personajes Que son queribles A pesar de que sean Villanos Así A morir Lo conversamos El viernes pasado Con el tema De los villanos Justamente Que teníamos a Freezer A Freezer Como el gran Excelsior Villano De la El villano más redondo De la saga De Dragon Ball Claro De Dragon Ball Z Pero A su vez Tenemos a este Broly Que dentro De lo no canónico Era de los Villanos Más también Apetecidos Por los fans Por todo lo que Hizo pasar Justamente A los guerreros Z Y De hecho En la primera película Para poder Comenzar ya A ir Desglosando El tema En En la película Nessen Resen Que es la primera Que llegó A Chile Y es conocida Como El nacimiento Del guerrero Legendario En su versión Latina Porque En la traducción Literal es Arde Super batalla Feroz Extrema Y ardiente Acá A Chile A Latinoamérica Llegó como El poder invencible La primera Toca chaipo Adaptaciones Creo que ese es el punto Es que igual Un nombre así Como que no pega mucho En Latinoamérica De hecho como que Hasta te aburre un poco Si De hecho Lo pudimos Lo pudimos ir viendo En los capítulos De Dragon Ball Z Que aparecían Nombres increíbles Así como Ta 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 Y de repente era Te voy a comer Gohan se enfurece Gohan se enfurece O el frenético Ataque de Krillin ¿Cachai? Es como Ya Tremendos títulos en Japón Pero acá Como que nos lo suavizan Un poco para Son japos A ellos les gustan las cosas Así como Rimbombante en realidad De hecho me robaste la palabra Rimbombante En esta película El Poder Invencible Para que la gente se vaya Contextualizando con el personaje Es la primera Es la primera Que nosotros conocimos Y la que salió justamente En cines Acá en Chile No estuvo con el doblaje original De los personajes Que nosotros conocemos Lamentablemente Lamentablemente no De hecho Picoro no fue doblado Por Carlos II Goku no fue doblado Por Mario Castañeda Creo que fue la primera vez Que nos falló Entre comillas Mario Castañeda Exacto Y fue netamente Porque el estudio De doblaje Estaba ofreciendo Pocas lucas Para poder hacer el doblaje Como dicen ellos Siempre no llegaron A un acuerdo económico Exacto Lo que pasó con Dragon Ball Kai Con un montón De otras series Que son emblemáticas Para estos personajes Y que a la larga Ellos no terminan doblando Dragon Ball Kai En realidad es Para otra historia Exacto Da para análisis Dragon Ball Kai Porque aparte Que es bastante Llamativa La serie Pero Ya vamos a tocar En algún momento Dragon Ball Kai En el argumento De esta primera película Un Saiyajin Renacido De algún lugar Aparece En la tierra Llamado Paragas Decide ir a buscar A Vegeta a la tierra ¿Para qué? Su objetivo Es restablecer El imperio Saiyan Y a su vez De una u otra manera Goku, Vegeta, Trunks Y Gohan Krillin Oolong Y el maestro Roshi Se ven Inmiscuidos Justamente En esta En esta rayerta Porque Paragas Se lleva a Vegeta Y a Trunks Y a Goku No A Vegeta y a Trunks Y a los A los secundarios A este planeta nuevo Que él planea Reestablecer El orden Saiyajin El tema Que en esta película Era todo un fiasco De parte de Paragas Porque él quería Él quería solamente Llevar a los Saiyajin A este planeta deshabitado Para hacerlos morir Con un cataclismo Y él así Poder cumplir La misión De poder Conquistar la Tierra Con su hijo Broly Ahí Recién ya Comenzamos a Conocer A este personaje Inmenso De Como ya lo Fuimos viendo En las películas A este personaje Gigante Pelo Negro Pelo amarillo Pelo amarillo Verdoso Verdoso claro Y con un poder Descomunal Y ojos blancos Y ojos blancos Totalmente idos Como nosotros ahora Pudimos O las generaciones Más nuevas Pudieron verlo En Dragon Ball Super Con Kay Ahora eso fue Más un homenaje ¿Verdad? No sé No sé Qué fue lo que pretendieron Cuando Mira La verdad es que yo siempre Hago apuestas De qué cosas van a pasar Y siempre fallo Con Toriyama Nunca me salen Las apuestas Y cuando pasó Lo de Lo de Kay Por ejemplo Yo dije Ah ya está Esta va a ser La Broly Canónica Para mí Que Toriyama Haya creado Este personaje Que es prácticamente Una versión femenina De Broly Para mí fue Sinónimo de No le vamos a dar A Broly Canónico Pero le vamos a dar Esta versión Que es mujer Y yo dije Ah no vamos a tener Más Broly Y salió Y salió Broly Canónico Igual Entonces la verdad Es que no No sabría decir Qué fue lo que Pretendió realmente Toriyama A lo mejor Era un preludio A este Broly Oficial O un fanservice O un fanservice También Como pasó justamente Con la pelea Entre Vegueto Super Saiyan Dios Y Samas Exactamente Y que nos Volaron la cabeza Con el tiempo De la fusión Sí ¿Caché? Sí Porque nos volaron La cabeza Con el tema De la fusión Sí Eso les pasa A ver estar Pelutudeando Sí La verdad Se ha dicho No y aparte Con el tiempo De la fusión Que de repente Dijeron No si la fusión Compotara Es irrompible Y de repente Dijimos Ah ya Es que se metió En el cuerpo De Majin Buu Ah ahí está En otra dimensión Esta cuestión No funciona Sácate el pillo Sí Tapita nos hicieron Con el tiempo De la fusión Soluciones Toriyama A la mano Soluciones Oye que buena Que buen nombre Para una empresa Soluciones Toriyama Esta película Entonces Marca La primera Aparición De este personaje Y que Se vio Bastante Poderoso Muy poderoso Porque Estuve haciendo Revisión De la película Y no había Quien lo parara Y de hecho Un dato Importantísimo Es el primer personaje Que hace ver A Vegeta El príncipe De los Saiyajin Completamente Muerto de miedo Yo recuerdo eso Muerto de miedo Y a mí En esa película Yo debo decir Que a mí Vegeta se me cayó Vegeta es el que Siempre dice No es que yo voy a ganar Y voy a pelear Y todo Pero en esa película Tenía miedo Era el precavido Más que precavido Fue el gallina Fue el gallina Fue el McFly De De la película Porque Cuando vio Transformarse a Broly Al frente de Goku Y de Paragas Él se da cuenta De que no se estaban Enfrentando a cualquier Personaje Sino que Se estaban enfrentando Realmente Al legendario Super Saiyajin Me llama la atención Cómo supieron exactamente De qué era El Super Saiyajin Legendario Porque ya venía Demostrando Según explica la película El poder invencible Los poderes Desde nacido Que tenía Broly ¿Recuerdas que Siempre decían Que Goku Cuando nació Había nacido Con un poder de pelea De 2 De 3 Muy bajo el nivel Que este loco No iba a servir para nada Broly recién nacido Ya tenía un poder De 10.000 Entonces Ya lo Lo marcaba Yo recuerdo que de hecho Superaba incluso A muchos Saiyajin adultos Exacto Ya superaba Bardock Por ejemplo Así como Para darte un nombre Y de ahí en adelante Este personaje Fue desarrollando Su fuerza Y mediante Iba creciendo Paragas Tenía que construir Un artilugio Un dispositivo Para poder controlar El poder de Broly Es por eso Que anda con un cintillo Con algunas cosas Que al ser expuestas A este dispositivo Paragas podía controlarlo Claro Pero ya Al momento De ver a Goku En el planeta Este Que querían Volver a Convertirlo en Vegeta Se da cuenta Y renacen Todas sus Iras Y sus odios Contenidos Desde infancia Porque Cachatesta Broly La cuna de Broly Estaba al lado De la de Goku Si me acuerdo Que estaba al lado Y el otro Se basaba llorando Y Goku lloraba 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 Y le rompió la madre A Broly Y desde chico Que le tenía bronca Cuando se dio cuenta Que Kakaroto Estaba ahí Dijo Ah no A este me lo pideó Ahora si me voy a pagar Todas las noches Que no dormí Por tu culpa De hecho Insisto Volviendo con el paralelismo Ya que no No dice Broly Smash Grita Kakaroto A cada rato Es su hashtag Kakaroto Es el hashtag Entonces ya Tenemos a este personaje Que Ya comenzó A ser Super poderoso Y a cumplir La meta Justamente Del Super villano Que quería Toriyama O que en este caso Quería Toei Porque quería Desmarcárselo mejor Un poco De los personajes Que aparecían En el manga clásico Digámoslo Cell Bueno La primera película Es antes de Cell Antes de Cell Es antes de Cell Cuando viene Trunks del futuro Y es como En el intertanto De paz Antes del torneo De Cell De hecho es justamente Cuando pasan Muchas películas De Dragon Ball Z Exacto Es como interludio Entre No sé Como entre Los androides Y Cell Una cosa así Exacto Entonces Ya tenemos A este A este personaje Que Va Va generando Complicaciones A los guerreros Z Para poder Cumplir las metas De hecho A Goku Le costó mucho Le costó mucho Porque ni siquiera En su forma De Super Saiyan 1 No podía lograrlo Tuvieron que Todos los guerreros Z Que estaban disponibles Digámoslo Gohan Trunks Y Vegeta Y Picoro Porque llegó Picoro Nadie sabe cómo Pero llegó Pero llega Y el cuento es que llega Y siempre llega Y siempre llega Como es para que hay distancia Exacto Llegan Y le dan el poder A Goku Para poder Mandarle Un Un Uppercut Digamos Un Shoryuken Al plexo De Broly Y Desintegrarlo Desintegrarlo Porque ya sabemos Que hay dos películas más Entonces Aunque en realidad Es una la que vale Claro Ya sé Digamos dos Porque la segunda También está entre Ya bueno Ya dos La segunda también Está entre Ede Sí Porque aparte Tiene Tiene La No digo nada Contra la segunda Que es interesante Sí Es interesante Porque aparte Tiene bastante comedia Tiene mucha comedia Porque está Goten y Trunks Pequeños Haciendo boludez Típico pendejo Exacto De hecho Ya vamos a hablar De esa De esa Película Pero lo vamos a hacer Después de la pausa Sí Porque ya son Pucha ya Sí Porque ya son las 7 con 23 Tenemos que ir avanzando Justamente Y tenemos mucho 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 Que poder ir conversando Y de hecho Ya tenemos algunos comentarios En el En el Facebook Live Streaming Nos comenta Chino Snow Grande Chinito Grande Buena cabros Pone Reportándome Corazoncito Azul Muy bien Querido Chino Gracias por la cintanilla Buena Chino Y comenta Chino La pregunta interactiva Es ¿Cuál es el mejor O más poderoso Broly? Yo sé que no has visto La película Pero ¿El canon O el no canon? Y para los que hayan visto La película Comenten acá en el Facebook Live Streaming Sin spoilers Sin spoilers No sé traposo Somos un programa Spoiler free Así que no sea malo Ya Un gran saludo también A los amigos de Arroba Nación Geek Chile Que estuvieron auspiciando El primer bloque Vamos ahora Con el ending De la película Que estuvimos conversando El poder invencible Se llama Burning Fight Y es cantada Nada más y nada menos Por el gran Hironobu Kageyama Y Yuka Que este es el ending De la octava película De Dragon Ball Z Somos Entre viñetas Y somos Más que solo cómics Y ya Si Ya Al Mi U ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticata mundial. Cuando son las 7.33 minutos volvemos a www.radiohoy.cl con este capítulo legendario. Capítulo dedicado al villano de turno de Dragon Ball. Estamos hablando nada más y nada menos que de el gran Broly. O Broccoli como le decía a Maestra Goshi. Queremos saludar en este bloque a nuestros amigos de Fábrica de Recuerdos. De hecho, nuestra querida amiga Karen Benvin nos manda saludos a través del Facebook Live Streaming. Querida Karen, un gran abrazo para ti y también un gran abrazo para Fábrica de Recuerdos. Si le quiere harto. Si, costeta manendo. Si quieren lo mejor, si quieren tener un regalo fuera de serie, no busquen más y ahí ingresen a Instagram. Fábrica-de-recuerdos. Y pueden encontrar libretas, lápices, imanes, todo hecho con materiales reciclables y reciclados. Así que lo pueden encontrar ahí en Instagram y en Facebook como Fábrica de Recuerdos. No se van a arrepentir porque tiene un montón de material hermoso. Así que síganlos y denle like y compartan porque le hace bien al show. Fábrica de Recuerdos en Instagram y en Facebook. Sigamos hablando de este personaje grandote musculosoide, como decía Nico, el Hulk de Dragon Ball. Hulk de Dragon Ball, exactamente. Llegamos así a la segunda película de este personaje, que en este caso es un poco más tildada la comedia. Y seguimos con el tema de los fanservice. Porque en esta película efectivamente hay un poco más de humor. Hay un poco más de humor en esta película porque contamos con Goten y Trunks, pequeños, niños, dando jugo. Como decía Nico, como buenos cabros chicos, siendo niños. Y en esta segunda película efectivamente ya podemos ver a este super guerrero enfrentándose no a los grandes Goku o a Vegeta. Tenemos también la posibilidad de ver a un Gohan adulto enfrentarse a este super guerrero. Que tampoco la tuvo fácil. Porque en este caso cuando aparece nuevamente Broly, que cae a la tierra después de la lucha con Goku en este pseudo nuevo de Geta. Cae en la tierra. Sobrevivió milagrosamente. Sobrevivió. Envuelto en una cápsula de hielo. Envuelto en una cápsula de hielo. Oye, así nos llegó Superman. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Y hablando de eso, de hecho los trailers de la película, la nueva película, mostraban también los orígenes de Goku. Así es. ¡Mira! Así como... Así que son trailers y no cuentan como spoiler. Exacto. Oye, ¿y no es así como El Hombre de Acero? Chan, 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 chan. O sea, podríamos decirle que las historias de Goku podríamos llamarlas como las aventuras del último hijo de Vegeta. Oye. ¿Eh? ¡Qué buen nombre! En realidad no es, pésimo. Oye, acá nos cae un comentario en el Facebook Live. Chino Snow nos comenta. Partamos de la base de que Broly es canon desde la introducción de Kale. Siguiendo la lógica de los multiversos de Dragon Ball, el universo 6 y el 7 son gemelos. Se supone que los universos que suman 13, 6 más 7 son 13, son gemelos. Por tanto, Broly existe en el universo 6 canon en consecuencia. Jódense, haters. En cuanto a cuál es el más poderoso, podemos deducir que el de la peli. ¿Cuál de todas? Puesto que se agarra de tú a tú con un tal Gogeta, según se ve en los trailers. Spoiler. Bueno, es que ya lo habíamos visto en los trailers. Apareció en los trailers, por lo tanto, no cuenta como spoiler. Cierto. No sé, no estoy tan de acuerdo con la lógica del tema de los universos o multiversos de Toriyama. No sé si entendí muy bien, pero lo que dice aquí la persona es que él sería el Broly o la Broly del universo 6. Exacto. Por eso lo dejaría canónico a Broly sin aparecer. Claro. Pero si no aparece... Es que hasta que aparece, uno puede inferir eso ahora, pero antes también es difícil de saberlo. Claro. Entonces entramos en una paradoja. Exacto. Exacto, entramos en una paradoja porque, claro, puede ser que exista dentro de otro universo, eso, pero mientras que no aparezca, no se sabe de él. O sea, podríamos asumir que hay un Goku dando vuelta en el universo 6. E incluso podríamos decir que, por ejemplo, tenemos, no sé, un cooler que espera ser canon. A eso voy también, porque en este caso, claro, si situamos las películas, en este caso el Poder Invencible, que era antes del torneo de Cell, y en este caso la segunda película donde aparece Broly, que es Kikennafutari, Super Senshiwa na Murenai, que es Dragon Ball Z. Un par en peligro. O como llegó a Chile, el regreso del guerrero legendario. Si los situamos en términos cronológicos, esto es justamente antes de la saga de Majin Buu. Claro. En ese intertanto de preparación al torneo de artes marciales, donde Goku todavía estaba muerto. Estaba muerto, claro. Sí. No estoy tan seguro. Sí, porque de hecho, si fuese después... Tened en cuenta que... Videl aparece. Videl aparece, y es en el intertanto que está conociendo... Y ella sabía volar. Claro. Pero acuérdate que en el intertanto del entrenamiento y del torneo hay un parón de como unos 3 o 4 meses. Claro. Y en ese parón es donde se supone estaría situada esta película. Porque Videl aparece con el pelo corto, esa amiga íntima del hermano de Gohan, el hermano menor. Y del hijo de Vegeta. Que ya venían más o menos teniendo cierto conocimiento. De que existían, digamos, por lo menos. Bueno, entonces está situado como en esa época. Porque después pasa todos los eventos de Majin Buu. Claro. Y desde Majin Buu en adelante, digamos que se desaparece justamente la saga en este caso. ¿Cachai? Por lo tanto está situada más o menos ahí. En ese intertanto de tiempo. Haciendo la lógica que dice el chino, en ese momento ya, al momento de Dragon Ball Super, los guerreros Z ya deberían decir, oye, nosotros ya peleamos con un tipo más poderoso. ¿Recuerdan a ese Broly? Como se ha nombrado a otros villanos también. O sea, eso anula prácticamente todo lo que pasó. Claro. Claro, entonces al no ser canon, y volvemos al tema del canónico y al no canónico, estamos ante una paradoja, como bien dijo el Lotz. Entonces, volviendo a la película, como les comentábamos, el regreso del guerrero legendario. Aparece ya en marzo del 94 la nueva película donde aparece este nuevo super guerrero legendario. Y nos encontramos con un malherido Broly clamando venganza. Y que despierta, después de haber caído a la tierra en este bloque de hielo, o en esta nave Saiyajin, como muestra la película, y es congelado en una región montañosa. Pero, Goten, llorón, se pone a llorar. Las cosas como son. Se pone a llorar en medio de la nada provocando el eco, y este eco llega a donde está Broly. ¿Te adivinen qué pasa? Se acordó de entre su sueño y congelado. Que le tenía mala. Que le tenía mala. Dijo, Cacaroto. Y se levantó y fue a buscar nuevamente a Cacaroto. Que en este caso lo ve reflejado en Goten. En Goten pequeño. Todo porque se parecía. Y lloraba igual. Es lo malo de parecerse a los papás, ¿viste? Bueno, ven, para que no digan después de que hijo es del lechero. Claro. Ahí ya comenzamos entonces a darnos cuenta de el tema. Va para harto en verdad, porque en este caso se comienza a luchar justamente entre Trunks pequeño y Goten, donde todavía no aprenden la fusión. Porque si no, ya estarían dentro de la saga de Buu. Y en este caso todavía no aprenden a hacer la fusión. Entonces se tienen que enfrentar Goten y Trunks, niños, y Videl, contra el legendario Super Saiyajin. Hasta que el héroe de turno, Gohan adulto, llega y logra sacar su poder para poder derrotar junto a Trunks, a Goten y al fantasma de Goku. Obviamente, con un mega Super Kamehameha. Y logran desintegrar nuevamente a Broly. Al Hombre Invencible. Al Hombre Invencible. Esa es la segunda película. ¿Alguien dijo la muerte de Cell? Claro. Oye, en verdad tiene varias similitudes. Después de esta película aparece la tercera, que... Es muy rara, hay que decirlo. Salió. Por alguna razón salió esa película. Por alguna razón salió esa película. Yo creo que aquí estamos hablando de... No sé si fan series, pero sí claramente un abuso por parte de Toei para Giler Mártir. Porque, claro, la película se supone que trae a Broly, pero uno nunca ve a Broly. Uno ve una masa... No a Broly como tal. Exacto. Ve una cosa como mezclada con flan, petróleo y Broly, tal vez. Para ese entonces yo imagino que Broly ya era un personaje muy popular allá en Japón. Entonces, claro, traigamos de nuevo a Broly. Y, de hecho, pensándolo bien, de las películas, ha sido el único villano que se ha repetido el plato. Exacto. Bueno, sin contar, obviamente, las peleas entre Freezer que salen en la serie y después en la película, digamos. Que también después sale en Dragon Ball Super. También. Pero, claro, es uno de los villanos que tiene más cabida dentro de los fans de Japón, como decía la Koni. Y, de hecho, esta película está situada entre... Entre medio de la saga de Majin Buu. Majin Buu, claro. Imagínate, mientras 18 estaba cobrándole el dinero del 25º Tenkaichi Budokai a Mr. Satán, fue visitado por Menmen, un matón enviado por Jagger Buta, el antiguo rival de Satán. Quien le enviaba una carta de desafío para que se enfrentara a los bio-guerreros creados por el Dr. Kori. Mr. Satán es convencido por Menmen a asistir, y ya que 18 se negó a dejarlo escapar sin que le pagara lo que le debía, lo acompañó. Con ellos, iban ocultos, adivina, Goten y Trunks. Por supuesto. Ya en el castillo este del rival de Mr. Satán, se dan cuenta de que varios bio-guerreros van a luchar contra ellos. Pero son ellos quienes son fácilmente vencidos por los supuestos alumnos de Satán. La número 18 y Goten y Trunks. Negándose a ser vencido, Jagger Buta envía a la máxima creación del Dr. Kori. Que es Bio-Broli. Que es esta masa morfa que decía nuestro querido Nico. Un bio-guerrero hecho sobre la base de la sangre seca de Broli, que el chamán de Natade, de la segunda película, habría encontrado. Pero Bio-Broli, adivina, se sale de control y le va a dar el poderoso químico que se usaba para la creación de los bio-guerreros. El cual absorbe toda la materia orgánica y crece rápidamente en volumen. Cuando el líquido se ve fusionado con Broli, continuaba esparciéndose. Y se ve a Mr. Satán corriendo al mar. Y en eso Goten se percata que el líquido se endurece al tener contacto con el agua. Y no hay nada mejor que tirar sus poderes al mar. Deus Ex Machina. Para justamente cubrir con la ola a este castillo donde estaban estos bio-guerreros. Como dijo la Connie, es netamente aprovechamiento de la Toei para poder sacar una película en base a Broli. En donde jamás se ve a Broli. Es decir, no tenían un proyecto de enemigo en sí. Solamente utilizaron esta masita y dijeron ya es Broli. Porque a la gente le gusta Broli. Saquemos un Broli a cuenta. Sí, yo creo que fue como un Broli. Fue, digamos, publicidad engañosa. Netamente. Fue publicidad engañosa. Porque si a ti te están diciendo, vamos a sacar una nueva película con Freezer, con Metal Cooler, con Cooler y toda la familia Cold. Pero no se ve a nadie. Sería entrete. Pero no se ve a nadie aduciendo de que, ah no, es que los matamos antes. Y está toda la película preparándose para eso. Para qué molestarse. Para qué molestarse poniendo el nombre del personaje que tanto los fans querían. Yo creo que ahí fue netamente aprovechamiento, como decía la Connie de la Toei, para poder sacar una nueva película con el personaje. Y a la larga... Guatear. Guatear. Exactamente. Bueno. Oye Lotso, antes de entrar a lo que vinimos y hablar un poco de Dragon Ball Super Broly. ¿Tú tienes algo en tu bolsillo? Un pantalón. Tengo Diforo, la tarjeta VIP. Normal, por si acaso no alcanza a comprar la otra. Pobres. Somos varios. Pobres. No alcancé. Pobres. Más todavía que cierta persona se robó un tuco y empezó a venderlas por fuera. Niños, eso no se hace. Un señor se robó una de 30. Eso es considerado robo. Y la vendió 4.000 afuera del metro. Eso no se hace. Oye, loco. Oye, quien tenga tarjetas de Dragon Ball, de las VIP que salieron, no las revenda. ¿Para qué tan mala onda? Eso no es mala onda, es rata. Sí, para qué tan rata, ¿no? Es que eso de robarla o comprarla específicamente para hacer eso es como raro. A menos que te hayan contratado para que las tengan, no sé, por otro medio. Aparte, eso es considerado robo y en ninguna empresa te tolera un robo. Exacto. Oye, tú tenías un par de entradas, de hecho. Ah, sí. Sí. Y todavía las tengo. Sí. ¿Qué podemos hacer con esas entradas para que la gente sepa? Bueno, veo que hay poco interesado en el sorteo, así que... Vamos, vamos, vamos. Sigue respondiendo. Sí, pues tienen que seguir respondiendo. Hasta ahora el puro chino se la está ganando. Sí. Así que, chino, si no tenés competencia de aquí hasta, no sé, digamos, 7 y cuarto. Sí, 7 y cuarto. Si nadie más responde. Oye, 7 y cuarto, son las 7 y 48. 8 y cuarto. Ah, no. Ya ganó, ganó. Hasta el 8 y cuarto. Ya ganó. Así que, si no responden, el chino se la lleva. Sí, 8 y cuarto vamos a hacer... Comente, comente. ...el sorteo de un par de entradas al Cine Hot, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, Cine Hot. Para que puedan disfrutarlas en cualquier película. Y en compañía, porque es una entrada doble. Exacto. Qué mejor. Qué mejor. Ahí va a tener que comprar las puras cabritas. Eso está. Igual... Y si es que, porque si compra por fuera... Pero qué economía más grande. Sí. Oye, sí. Y aparte, si compra ahí por fuera, mejor. Después va con una caja de zapatos nomás, Pancho. Zapatos nuevos. Oye, sí. Es decir, ¿no? Un regalo de Pascua. Claro. Sí, oye. De Pascua. Pascua se llama ahora. Hablando de regalos, queremos saludar también a los amigos de Fábrica de Recuerdos que nos estuvieron acompañando en este bloque. Y si quieren un regalo fuera de lo común, con materiales hechos y derechos para el uso que se les está dando, porque son materiales reciclados, pueden encontrarlos en Instagram y en Facebook como Fábrica de Recuerdos. Encuéntrenlos, búsquenlos y compartan, porque le hace bastante bien a la tienda, porque son una tienda de Valparaíso que ahora se está viniendo a vivir a Santiago, así que están luchando también por la lucha de estar ahí en Santiago. Yo también sé lo que se siente, yo pasé por lo mismo hace años atrás. Mira, mira, mira. De hecho, Karen Bembin, la fábrica de recuerdos, pensando en sus clientes, sin tarjetas VIP de Dragon Ball, el domingo, en la Feria Friki, llevaremos stickers bacanes, que no se destiñen, no se quiebran, y son laminados. Para la VIP, para que enchulen su tarjeta VIP. Nada más que decir. Nada más que decir, po. Qué mejor probo. Ya que yo no alcancé, pues hay unos cuantos stickers. Estamos listos ahí, para ordenar la VIP. Ahora, Karen, tienes que decirnos dónde va a ser la Feria Friki para nosotros también poder avisar, así que... Cierto. Sí, po. Esta Feria Friki va a ser, si no me equivoco, en Bio Bio, en Persa Bio Bio. Ah, ¿verdad? Es en el Persa Bio Bio. Sí. Efectivamente. Y es este fin de semana. Este fin de semana. Así que ya lo saben, dense una vuelta por el Persa Bio Bio este fin de semana, porque va a estar Fábrica de Recuerdos, nuestro querido auspiciador, entregando unos stickers bacanosos para lo que son sus tarjetas VIPs, y no tengan que luchar por el desteñido de las tarjetas que entregó. Enchúlame la VIP. Enchúlame la VIP. Y para poder darnos pie al tema que vamos a conversar a la vuelta de comerciales, ¿qué les parece que vayamos con el tema principal, justamente, de Dragon Ball Super Broly? Uh, yes. Vamos con Blizzard, de Daichi Miura. Sí. Nos vamos a una pausa comercial, porque somos Entre Viñetas, y somos Más Que Solo Comics. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada Siendo las 8 de la noche volvemos a esta transmisión especial a esta transmisión legendaria para hablar de Broly en el capítulo 39 de Entre Viñetas Capítulo 39, un alto Es la cantidad de capítulos que tuvo favoristas, hay que decirlo Finalmente sí, así que que sigan mucho más para ustedes de ahora en adelante Estamos seguros que volverán Sí, por supuesto, estamos en eso pero felicidades por el capítulo 39 de Entre Viñetas Créeme, no somos lo único que estamos esperando Entre Viñetas En todo caso Oye, sí, queremos saludar en este nuevo bloque y último bloque a nuestros últimos dos auspicios que están siempre también acompañándonos y nos referimos que son a nuestros amigos de Yatay Ramen que los pueden encontrar en Facebook y en Instagram ahí sí como arroba yatay.stgo Santiago abreviado y a la su vez siguiéndolos pueden encontrar todas las ferias donde ellos se presentan no tienen un local un local fijo aún todavía pero sí lo pueden encontrar en todas las ferias gastronómicas y a su vez en las ferias donde está la gastronomía japonesa presente Yatay Santiago síganlos en su Facebook en su Instagram porque tienen varias sorpresas y siempre están haciendo concursos entretenidos así que también lo pueden seguir y también a nuestros amigos de arroba playcenter guión bajo chile donde pueden encontrar lo mejor en juegos de tablero en juegos de rol en cartas y todo lo que ustedes pueden disponer para sacar a los héroes que llevan dentro pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como arroba playcenter guión bajo chile chan 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 volvemos a lo que es Dragon Ball Super Broly ahora ahora te dejamos y te te explayas completamente porque de los tres que estamos acá tú eres la única que ha visto la película la iluminada la iluminada así que acuérdate spoiler free gente voy a hacer lo posible un alto antes porque acá en comerciales efectivamente Jairo Alexander Álvarez Soto nos comentó también para el tema del concurso dijo yo no he visto la película pero con el trailer y ya viendo que Broly se enfrenta a Goku con un nivel blue por lógica sería el Broly de la película el Broly más fuerte aunque tendría que ver la película para dar una buena opinión ya que el primero es el mejor el de los 90 está bien me parece bien la opinión razonable es una respuesta bien acertada sensata como dijo la Connie vamos a evaluarlo vamos a evaluarlo ya está concursando solamente hecho de contestar ya está concursando comenten a través del facebook live streaming cuál es el mejor Broly el canon el no canon el que ha visto la película el que no ha visto la película comente de todas formas encuéntrenos en el facebook de radio hoy y comenten cuál es el mejor Broly canon o no canon ahora sí Connie juegue ya voy a hacer lo posible por no hacer spoilers si me pillan diciendo cosas extrañas te bajo el volumen sí bajenme el volumen bueno tuve la oportunidad de ver la película doblada latino y en japonés también o sea ya la he visto dos veces la he visto dos veces así es estuve a punto de ver una tercera y dije no ya es suficiente no es como mucho por eso vendió las entradas al final la regalé fui bueno al final porque nadie me pescó así que la regalé muy bien hice algo algo bien hiciste un ñoño feliz un ñoño feliz exactamente mi regalo de día de primer año ya a ver como le decía a los chicos acá primero durante comerciales a mi me parece que Broly es un personaje que tiene algunas ventajas que lo hacen ser tan queribles uno es que une mucho a la historia de los Saiyajins al origen de los Saiyajins algo que hace también Freezer eso obviamente siempre es valioso de hecho la mayoría las personas cuando se le preguntan cuál es su saga favorita para la mayoría es Freezer porque básicamente todo lo la esencia de Dragon Ball y las bases del mundo de los Saiyajins están ahí con Broly pasa algo parecido también está el hecho de que fue el primer Super Saiyajin que apareció bien luego de que aparecieran los Saiyajins los Saiyajins recordemos que aparecen al final de la saga de Freezer ya con Goku y ya se vuelven comunes en medio de la saga de Cell claro donde aparece Trunks del futuro que después se va Gohan se demora en sacar el Super Saiyajin y Broly es este primer enemigo que viene fuera de ellos a ser un Super Saiyajin y pasa que los Super Saiyajins son como la codicia del fanático de Dragon Ball creo yo de hecho es a tal punto que ya hasta Picoro pasó a la historia después de cierto tiempo todos los otros enemigos que aparecían eran extraterrestres de forma muy extraña como Freezer Majin Buu Cell y el Saiyajin se convirtió como en el héroe de la serie entonces que Broly sea este Super Saiyajin y que me decimos el presente como el Super Saiyajin fuerte grande imponente que es obviamente que causa un furor tremendo sigo sin entender también por qué hicieron una kill antes de hacer un Broly o por qué realmente Toriyama decidió hacer un Broly pero recordemos también que Bardock es también un personaje no canónico originalmente no lo era por lo menos no lo era incluso cuando salió la gran película que decían que este era efectivamente el guerrero Saiyajin legendario cuando mata al tatarabuelo de Freezer exactamente claro que es claro se convierte ahí en Super Saiyajin uno pero claro todavía no era canónico tampoco y el tancentro fue el que después difundió la leyenda del Super Saiyajin exacto y por eso Freezer andaba tan muerto de miedo con los Saiyajin exactamente es raro en realidad por qué Toriyama porque claro sabemos que hay varias discrepancias entre Toriyama y Toei y estos dos personajes son yo creo que una de las pocas cosas que Toriyama ha tomado de Toei que realmente le gustaron y las trajo ¿qué pasa con la película? la película Broly es una película que viene a resolver muchas dudas y generar mucha más trama a la serie yo creo que todos quienes hemos visto Dragon Ball Super nos damos cuenta de que la serie trata de incorporar un poco más de trama de que no sea simplemente película 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 y tenga un poco más de historia de trasfondo y esta película aborda eso de una manera quizás mucho más importante no tan profunda ni tan extensa pero sí más importante es una película que trae un nivel de peleas que retoma la violencia cruda que tenía Dragon Ball 7 en su momento y que es muy característica de Broly por lo demás porque Broly es tipo Hulk como decía el oso yo he echado de menos la sangre en Dragon Ball Super se echa de menos y en esta película uno queda en algunas partes así como ups que miedo pero también tiene su parte de contexto yo creo que el fuerte de eso está acá una cosa que comentábamos hablando de los spoilers es pucha no quiero decir spoiler pero es que ya está en el trailer y en realidad se pasaron con los trailers o sea hicieron trailers de todo uno ya sabe que está Gogeta en Blue saben quiénes se van a enfrentar a Broly uno sabe esa parte por lo tanto concluyo que tras ver la película también infiero que lo importante realmente no es eso uno ya sabe y los mismos creadores la misma Toei el mismo Toriyama y Toyotaro ya saben qué es lo que un fanático espera y qué le van a dar al fanático y lo que hay de importante realmente es el trasfondo yo creo que Broly es una serie que fue hecha pensada en el futuro en una posible saga tiene un final abierto en que da a pensar si Broly puede volver o no y lo importante de todo esto es que dan un trasfondo realmente interesante a Broly o sea como comentábamos en los bloques anteriores Broly era este personaje que claro tenía una fuerza brutal que lo hacía interesante pero más allá de tenerle rabia a Goku porque gritaba o lloraba de bebé no tenía ninguna explicación claro y es muy interesante como aquí se toman cosas que ya conocíamos pero a la vez se van justificando se van explayando mejor ya de modo que esta obsesión que tiene Broly no está basada en un llanto de en una rabia porque Goku lloraba sino que en cosas mucho más importantes mucho más fundamentales que le dan un verdadero valor como personaje ya Broly sigue siendo muy fuerte sigue siendo un personaje que da para hablar tanto para no solo para Goku y para Vegeta sino que incluso para Freezer porque recordemos que hay tres ángulos acá o cuatro está Broly Goku Vegeta pero también está Freezer y Freezer juega un rol bastante interesante no diría que tan bueno ni tan increíble pero sí muy interesante que quizás es un poquito fuera de lo común y como digo Broly tiene un trasfondo mucho más profundo y también lo tiene Paragas que también es algo muy importante no voy a adentrarme más en eso porque sería dar mucho spoiler pero también decir que fuera de este contexto que le da un trasfondo a los personajes se nota mucho el dibujo de Toyotaro por una parte que es netamente de él que eso ya puede gustar o no gustar depende de los fanáticos a mí me gusta el diseño yo debo decir que a mí me gusta el diseño de Toyotaro y lo siento bien fluido sí versus otros animadores que por ejemplo salieron en Dragon Ball Z que la animación era mucho más cuadrada claro y que incluso en Dragon Ball Super se vieron en algunos en algunos episodios que era mucho más como bruca claro es que ahí ya tenían el tiempo de la productora ahí diciendo no tenemos que sacar siete capítulos por día en una cosa así ¿cachai? entonces claro en la película se siente la animación un poco más fluida y de hecho el personaje la animación al momento de transformarse incluso es mucho más atractivo a la vista que el simple resplandor y era ya me transformé a mí con Toyotaro me pasa que no me gusta su trazo porque es más redondeado yo me acostumbré al más anguloso pero yo creo que Toyotaro es ideal no solo porque tenía práctica haciendo sus dibujos también recordemos que él hizo AF Dragon Ball AF sino que además también porque igual está orientado a un público más infantil y yo creo que ese trazo es un poco más infantil ahora la animación de la película es buenísima es épica pero el dibujo sí se nota un poquito más infantilizado y a veces si uno la para en ciertas partes es como que pasó con el dibujo acá ¿por qué no tienen nariz? ¿por qué todos son Krilin acá? sí, es muy entretenido pero bueno, eso el trasfondo del personaje es muy importante de Paragas de Broly de Freezer de Goku y se nota mucho la influencia que tienen tanto Toyotaro como Toriyama de obras occidentales como lo que hablábamos recién que Broly es como un tipo Hulk se nota influencia incluso como de Star Wars en ciertas partes Superman que ya muchos sabrán pero eso también es muy interesante porque le da un aire muy distinto a la película aparecen nuevos personajes que tampoco los voy a spoilear pero que también son importantes no solo porque van a ser de seguro que van a tener algún tipo de participación más adelante sino porque también están muy bien utilizados en la película son personajes que no van a pelear no tienen gran fuerza pero sí son un apoyo y un complemento muy bueno a la trama y a Broly como personaje cronológicamente ¿dónde podemos situar Dragon Ball Super Broly? cronológicamente está después de la saga del torneo de poder de hecho hay pequeños flashbacks donde Goku dice claro le preguntan no perdón no voy a spoiler pero Goku recuerda eso y precisamente esto sale en el tráiler que el torneo de poder le abrió los ojos y le hizo ver que hay tipos más poderosos en otros universos y por eso él sigue entrenando está justo después de eso ya perfecto y eso también daría pie para que Broly eventualmente aparezca en el manga que se está editando justamente yo creo que sí de hecho estaba viendo el celular hace poco y decía encontré un video random de teorías que decía Broly en la próxima saga no lo sé no lo miré vino mal el título yo creo que sí pasa con esta película que es igual que lo que pasa con la resurrección de Freezer y la batalla de los dioses que es como una introducción a y yo creo que aquí iba a pasar lo mismo de hecho con mayor razón porque yo siento que fue como una puerta o una ventana de entrada un primer vistazo lo que puede venirse más adelante yo me quedo con la sensación de que Broly es una nueva oportunidad para Goku para seguir creciendo eso me genera sentimientos encontrados porque por un lado creo que podemos tener más Broly y que va a ser un personaje muy interesante tiene todo para hacerlo pero por otro lado siento que sigue la serie en el mismo camino de ser un puente para que Goku siga haciéndose más fuerte y eso me choca un poco algo que sí quiero decir que me moriría por decir un spoiler pero que no lo voy a hacer es que creo que realmente hay una conexión con los orígenes de los Saiyajin definitivamente eso es lo que comenta ahora Jairo Álvarez en el Facebook yo lo que se ve a Broly y Freezer tendrán una historia juntos ya que ambos tienen historias juntos desde el nacimiento claro lo vimos en las películas de los 90 o sea recordemos que para nadie es sorpresa de que los Saiyajins eran subordinados del imperio de Freezer entonces ya estaban el rey Vegeta que ya era así como un Suche de Freezer aún siendo el rey de los Saiyajins ya tenían cierta historia como bien lo comenta Jairo y claro hay un hay un trasfondo como tú bien dices que se va a abrir con respecto al al la alianza Saiyajin imperio galáctico por decirlo de alguna forma aunque son Star Wars pero pero claro hay una alianza hay algo ahí y es muy curioso porque no solamente tenemos a un Broly que es un Saiyajin muy distinto de los habituales no solamente tenemos un trasfondo donde conocemos parte del pasado de la historia de los Saiyajins sino que también tenemos un Freezer que está un poquito diferente Freezer es muy extraño en esta película porque por una parte da la impresión de que sigue siendo el mismo pero por otra parte da la impresión de que no y a mi me llamó la atención que siempre lo presentaron como uno de los tres que se enfrentaría a Broly entonces y no olvidemos también que en el torneo de poder quedó no vamos a decir que de los buenos pero entre los amiguis de Goku de hecho lo vieron a la vida entonces yo quiero saber que iba a pasar con el Freezer a futuro porque creo que se puede venir algo diferente si yo también siento que quedó la trama abierta y con el fin del torneo de poder cuando Whis lo devuelve la vida y con la victoria en el torneo de hecho incluso con el deseo de 17 que era volver todo a la normalidad a restablecer los universos a restablecer los universos a como eran antes entonces eso te abre la posibilidad de que o sea antes de que antes de que se nos ama se los pidear a todos o que antes del torneo los que participaron en el torneo y recordar que hay universos que no participaron del torneo eso queda muy abierto entonces hay mucho que poder tramar ahí justamente con respecto a las nuevas sagas y yo creo que Broly justamente la película va a dejar la puerta abierta para muchas muchas sorpresas y esperamos se supone que esta de hecho justamente está conectada con lo que pasó con el torneo de las dimensiones exacto exacto y acá Jairo superactivo dice creo lo mismo a una nueva saga de Broly así tal cual como ocurre con Freezer recordar lo que pasó mucho con Vegeta todo se enlaza todo se enlaza exactamente todo calza pollo todo calza pollo y bueno también va dentro de spoilers pero de hecho lo que pasa con Freezer inmediatamente después de que es resucitado se ve también en la película y no es lo que uno podría esperar por eso te digo que hay algo que va a cambiar en Freezer creo yo y yo veo que esta película va a pasar lo mismo se ha hablando creo que se ha hablando un poquito y a menos que se venga un plan secreto pero yo creo que se ha hablando si ven cierta parte de la película la gente va a entender por qué pero yo creo que lo que va a pasar con esta película es lo mismo que le ha pasado a las anteriores va a venir una saga y probablemente esta película sea la apertura de eso y ahora creo que pasa con las otras dos películas que claro son buenas de cierta manera pero parece que todo está acotado limitado al tiempo que es como una hora y media aproximadamente ¿eso dura la peli? sí igual es más larga que las otras que nos lanzaron en los 90 sí, sí, sí claro esas son más cortitas eran de 90 minutos a los 1 estas están durando una hora y media que es también para una película de animación maravilloso y yo siento que en esta película más que en las anteriores hay la oportunidad para que en una posible saga de anime extiendan todo porque es una película que va al presente al pasado y abre un poco perspectivas para el futuro entonces sí es una para mí yo quedé con la sensación de que fue una fue como ahí te la dejo como que te muestran algo y es como ahí te la dejo así como que se viene algo ¿nota del 1 al 10 así como el tío Ítalo? yo le pongo un 9 un 9 hay mucha gente que le está poniendo 10 que le están así pero wow le doy 10 chain long claro yo como tenía más expectativas porque a mí me gusta más lo de la trama más que la acción le pongo un 9 pero está muy bien hecha ya nos están mostrando cosas que generalmente no son tan habituales y hay un desarrollo de personajes que es tremendo creo que hay el uso de las esferas del dragón es distinto las peleas son distintas como te dije ya volvemos a la crudeza de Dragon Ball Z de Broly también maravilloso volver al pasado y ver un poco más acerca de la historia de los Saiyajins para mí no tiene precio yo creo que ahí está el material principal de Dragon Ball que debiera explotarse y eso creo que hay cosas que van a cambiar para el futuro entonces en realidad es muy novedosa perfecto y un 9 de 10 9 de 10 9 lotsos de 10 así que se lleva el galardón Dragon Ball Super Broly oye muchachos vamos a hacer una pausa muy cortita para ver justamente quién se va a llevar las entradas así que los vamos a dejar con Kiseki no Big Fight que es el ending de la décima película para que lo disfruten y volvemos dentro de poquito son 3 minutos no se despeguen no se despeguen porque somos entre viñetas y vamos a darles la sorpresa a ver quién se va a ganar estas entraditas ya no se muevan de ahí ¡Gracias! 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 Ya, volvemos son las 8.25 minutos y ya tenemos grados luego de una difícil discusión acá en el panel nos hablamos con nuestra conciencia y si, tenemos nos queda un poquito y salió bastante peleado porque dentro de las dos personas que efectivamente estuvieron comentando el ganador por la actividad por las opiniones será ah, los tengo como ráfara el señor es hombre póngale Jairo Alexander Álvarez Soto el aplauso para Jairo que se llevó las entradas dobles para cualquier película, ojo, no son exclusivamente para Dragon Ball Super Broly sino que son para el Cinehoitz entradas dobles el día que tú quieras hasta el 10 de febrero si no me equivoco hasta el 10 de febrero vas a tener tiempo como para poder ir a disfrutar con alguien polola quien sabe hermano amigo utiliza la sabía el partner el partner quien sabe el hijo quien sabe el sobrino utiliza la sabía sabiamente como decía la Connie y te las llevaste nos vamos a poner en contacto contigo por interno Jairo para que te hagamos llegar o puedas venir a la radio y retirar las entradas de hecho hasta para evitar el tema del traslado podría venir la próxima semana interesante vamos a ponernos en contacto contigo Jairo para poder ver como podemos entregarte las entradas felicidades un gran abrazo y siguen la sintonía acá del Entre Viñetas y nosotros aprovechando el vuelo son las 20 con 27 muchachos tenemos que irnos no así es tenemos que irnos tenemos que desocupar acá tenemos que desocupar porque se viene se viene se viene lanzados a partir de las 9 de la noche con Nacker y con Alexis que van a estar haciendo la previa del fin de semana querido 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 Lotso muchas muchas gracias por estar ahí como siempre al pie del cañón muchas de nada muchas de nada muchas de nada así que chicos nos estamos viendo la próxima semana gracias querido Lotso y nuestra querida invitada Connie Ediciones Cero ¿cómo va Ediciones Cero? Ediciones Cero va bien tiene proyectos ya está trabajando en eso hay dos proyectos de hecho muy buenos planes muy buenos que todavía no queremos anunciarlos obviamente obvio pero sí si vienen proyectos y esperamos ya en febrero empezar a trabajar con todo en eso y obviamente mediante el fanpage vamos a estar anunciando todo buenísimo ¿cuál es el fanpage? arroba editorial cero editorial cero editorial cero cero con zeta ya y cualquier duda nos pueden escribir a ediciones cero chile arroba gmail punto com también nos pueden escribir por el fanpage del libro que está muy activo que es arroba libro salda y chenlong 20 años de dragon ball en chile estamos respondiendo casi de inmediato así que aprovechen cualquier duda y pronto se viene una actualización de los puntos de venta buenísimo atentos al fanpage que también va a estar por ahí al instagram también que es ediciones cero chile y a twitter aunque menos merida también tenemos que es arroba ediciones cero buenísimo todas las redes sociales disponibles habidas y por haber también damos la la llamada para que también nos sigan a nosotros a través de nuestros nuestras redes sociales arroba entre viñetas cl o entre vinetas cl en facebook twitter e instagram nos pueden encontrar en las tres redes sociales comenten compartan le hace súper bien al show también compartan el contenido de radio hoy porque también le hace súper bien a la radio nosotros seguimos creciendo con ellas así que gracias muchas gracias a todos los que estuvieron ahí sintonizando el capítulo de hoy del entre viñetas nos encontramos la próxima semana próximo viernes a partir de las 7 de la tarde porque somos entre viñetas y somos más que solo cómics nos vemos chau 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 chaito ¿Por qué tan serio? Si volveremos la próxima semana Las fuerzas especiales de la hoy Cumplieron su misión Reúne las gemas del infinito Pómate una semilla del admitaño Y eleva tu cosmo Para el próximo episodio Porque vendremos con más Y mejor Esto fue Entre Viñetas Por Radio Hoy La hora exacta En Radio Hoy Son las 8